Muy bien, pues. Muy buenas tardes. Ya vamos con un poquito de retraso, pero el debate y lo interesante que son las aportaciones nos impide el poder acortarlas. Y llegamos a una ponencia muy especial para este curso, que es la ponencia y la presencia del secretario de Estado para la Unión Europea, de Marco Aguiliano. Marco es secretario de Estado para la Unión Europea en el Gobierno de España desde junio del año pasado. Ha sido desde el año 2010 al año 2018 director general para las políticas exteriores de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Y ha sido funcionario y es funcionario del Parlamento Europeo. Inició su vida profesional en el año 86 y desde entonces hasta que se incorporó al Gobierno de España la ha desarrollado. Con lo cual es la persona idónea para que le podáis preguntar también en el turno que tendremos después de debate todas esas dudas que hayan podido quedar a lo largo de hoy de la institución que representa y qué significa el Parlamento Europeo. Y también cómo el propio Parlamento Europeo ha ido evolucionando. Como decía, es importante que el secretario de Estado esté por lo que supone para este curso, pero también por lo que supone la colaboración, la realización del Campus Juste. Por eso me gustaría agradecer personalmente que hayan sido codirectores y coorganizadores de este curso y que esperemos que sea también el inicio de una futura y larga relación de trabajo conjunto. Así que, Marco, de verdad, muchísimas gracias. Marco Aquiriano, el secretario de Estado, es la persona también ideal e idónea para que le podáis preguntar las dudas que tengáis sobre el Brexit, porque es él quien todos los días dedica, como bien nos explicó en una reunión con el secretario de Estado, además con el ex secretario de Estado de Política Territorial, con Nacho Sánchez Amor, como gran parte de su trabajo se está dedicando a negociar ese Brexit y a saber cómo terminará, con lo cual esas dudas que queden también se las podréis presentar. Ahora, Marco, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Rosa. Buenos días. Cuántos amigos. Hola, estudiantes, empresarios, académicos, amigos. Alejandro, Nacho, María, Juan Carlos, Paco, que he visto por ahí, Miguel, Matilde. Y me quedo ahí. Hace siete meses, preparando un semestre, el primero del 2019, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar para el gobierno actual en funciones, el presidente del gobierno nos encargó al ministro Borrell y a mí hacerle propuestas sobre el lugar más idóneo para celebrar una cumbre de Estado entre Alemania y España que el presidente del gobierno había acordado, acordaos, en unos días de asueto y negociaciones políticas en Doñana, en agosto del 2018. A pesar de mi origen vasco, me pareció una provocación proponer que se celebrara en Guernica. Lo que sí se me ocurrió es que se celebrara en Juste. Y se fijó la fecha del 15 de abril para celebrar esa cumbre de Estado a España, República Federal Alemana, aquí. Primero porque el 14 de abril era domingo y, en segundo lugar, porque a pesar de su sentido del humor más que demostrado, nos parecía que traer al rey de España un 14 de abril al lugar en el que se retiró el último rey que abdicó en vida antes del padre de Felipe VI era un poco demasiado. Esa cumbre no se celebró, como todos sabemos, porque, entre tanto, el presidente del gobierno convocó elecciones por las razones que todos conocemos. Por tanto, estar aquí en Juste, después de haber estado más de una vez en las entregas de los premios Carlos I y V de Alemania, es un verdadero placer y es como estar en casa. Y eso no es ninguna fake news, porque se da la circunstancia que después de recorrer la inmensidad de territorios fantásticos de la geografía española, hace año y medio mi esposa y yo decidimos invertir para nuestra jubilación en la compra de una pequeña casa con un poco de terreno a cinco kilómetros de aquí. Ella es asturiana, yo soy vasco de origen, vasco riojano, por tanto, ni para ella ni para mí. Extremadura será el lugar donde ya nos escapamos todos los fines de semana que nos dejan y donde pasaremos, desde luego, los peores meses de verano madrileños. Muy bien, los agradecimientos a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste van por delante. Estos acontecimientos y estos eventos son no solamente indispensables, pero divulgativos, y después de estar oyéndoos durante dos horas esta mañana, me he alegrado, contrariamente a lo que hice esta noche de madrugada al volver de Lisboa, de no haber asistido al conjunto del campus, porque si no me estaría preocupando muchísimo más con una pregunta que me hago a mí mismo, que es, ¿y yo ahora qué digo? Después de tanta brillante intervención. Por cierto, estaba en Lisboa reunido con mis dos homólogas, secretarias de Estado para la Unión Europea de Portugal y de Francia, en una iniciativa nueva en la que intentamos acordar, pactar las posiciones que luego vamos a defender en Bruselas, en los Consejos de Asuntos Generales, intentando pesar desde la posición de tres o más países los que se quieran apuntar y evitando también el fatigoso turno de 28 intervenciones alrededor de la mesa. Así que eso también es Europa y esas dos brillantes mujeres y yo hemos avanzado en posiciones que han sido publicadas esta mañana y que defenderemos la semana que viene en Bruselas. Uno de los motivos por el que la cumbre que acabo de mencionar, hispano-alemana, se iba a celebrar en Juste, también es porque muchos alemanes no saben que a dos kilómetros de aquí hay un cementerio alemán. Quien no lo conozca, que vaya a visitarlo. Porque dentro de lo muy relativo que sea llamarle a un cementerio un lugar precioso y bonito, este lo es. Y es muy inspirador y nos recuerda también que el proyecto europeo nos ha llevado, entre otras cosas, en el continente más sangriento de la Europa de la humanidad, a llevar 65 años en paz. Me vais a perdonar, estoy un poco ronco después de tanta reunión, negociación y viajes y los aires acondicionados tan peligrosos que imperan en estos periodos del año. El título de este campus es muy ambicioso y muy rico. He oído solo parte de ello. estaré encantado de poder en el canal YouTube o a los que tengáis a bien mandarme textos o resúmenes de vuestras intervenciones, seguir inspirándome de todo lo importante, sugestivo y potencialmente desarrollable para el futuro de Europa, debatido aquí y merecedor de ser llevado a las besas de negociaciones y decisiones de la Unión Europea. Los participantes han sido de un nivel y son de un nivel altísimo, no los voy a citar. Me han dicho a llegar que el ministro de ayer estaba especialmente inspirado. Hace mucho tiempo que no me hace falta hacerle la pelota para decir que no me sorprende mucho. Pero bueno, han estado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y sus representantes, muchos expertos académicos, expertas de la política comunitaria en sus diversas y numerosas ramas, casi todos amigos con los que trabajamos a menudo aquí, en Madrid, en Bruselas, en Estrasburgo, en Luxemburgo o donde corresponda, según se vayan sucediendo las presidencias rotatorias de la Unión Europea. Así que una vez más, enhorabuena a los organizadores, estáis haciendo una vez más un trabajo excelente. Una excelencia que es la que se le debe pedir también a Europa, a la Unión Europea y no sin razón. Porque no es ninguna novedad decir que desde España siempre se dijo una frase casi tan utilizada como la de Caminante no hay camino, una frase que decía que España era el problema y Europa era la solución, como decía Ortega y Gasset. Y era en parte verdad, no era solo un cliché, pero ni todo lo malo estaba en España, ni todo lo bueno estaba en Europa. Incluso todavía tenemos que hacer o tener más cuidado a nuestro lenguaje porque nos ocurre muchas veces decir en Europa han decidido, desde Europa no se imponen, somos Europa. Y cuando algunas decisiones que se toman en Bruselas son comentadas por los jefes de Estado y de Gobierno que las toman en sus capitales, como diciendo, nos han obligado a, forman parte muy a menudo de, acabáis de hablar de ello, las fake news. Porque las decisiones que se toman en Bruselas las toman ellos, a no ser que puedan demostrar que han votado en contra y lo han hecho saber. Cada jefe de Estado y de Gobierno es la vigésimo octava parte de las decisiones que ahí se toman. Hay que mantenerlo en la cabeza y hay que enorgullecerse también. Me hacían una pequeña entrevista hace unos minutos, de que desde la entrada de España, conceptos, aparte de que después de dejar de pasar de ser una política exterior a pasar a ser una política interior, la construcción europea se ha enriquecido con los conceptos de ciudadanía, con la invención y duplicación de los fondos estructurales y de cohesión, ambos bajo los gobiernos de Felipe González, de la invención por un ilustre compañero. Un saludo a Manolo, Manolo Marín, que se inventó los Erasmus, y un sinfín de ejemplos. Treinta y tres años ya que estamos en Europa, una Europa que en los diez últimos años, evidentemente, han conseguido muchísimas cosas que algunas generaciones parecen caídas del cielo, pero no lo son. No hay estado natural de paz, ni tampoco hay algunas libertades, protecciones sociales, seguridad, sanitaria, excelencia académica, que han nacido de por sí, sin que entre todos, hayamos con valor añadido, sinergias y economías de escala, unido lo mejor de lo que cada uno sabe hacer a lo ancho y a lo largo del continente europeo. Como decía, creo que Adam Smith, ¿para qué vamos a pedir a los ingleses que hagan un aporto mejor que en Portugal? O a los portugueses que se dediquen a tejer kilts escoceses. Esto es un poco la filosofía, poner en común lo mejor de cada uno de nosotros. Yo siempre cuento el ejemplo del 82, del número 82, que es el número de modelos de hélices que hay para helicópteros en Europa. Si pusiéramos en común la investigación de cada uno de los países que han llegado a fabricar 82 modelos de hélices, a cada cual más aerodinámico o más resistente, y nos limitáramos a producir 20 modelos, seguramente entre los 20 habría una quincena suficientemente eficaces, sólidos y duraderos como para cumplir con todas las necesidades de cada uno de los Estados miembros. Y pasar de 82 a 20 significa un 400% de ahorro. Fijaos en qué se podría invertir en sanidad, en investigación, en modernización, en digitalización, en compensación interterritorial, en mejora de las prestaciones sociales, sanitarias y de desempleo. Con ese ahorro solo con la investigación sobre las hélices de helicópteros. Cada cual podrá imaginar un sinfín de ejemplos similares que demuestran el interés de esta construcción europea. Lo decía, Europa no se ha hecho sola, hemos contribuido todos a ella, a instituciones centrales, que aparecen a veces lejanas, en Bruselas, en Estrasburgo, como la Comisión y el Parlamento, que tanto conozco, sí, Rosa, donde está, he pasado 32 años en la capital bruselense. Ojo a los que tengáis como proyecto de iros de becarios a una institución europea, que así empecé yo para cinco meses y 32 años me quedé. Bien, pero también tienen su papel en cada una de las capitales de los 28 todavía Estados miembros, como lo tienen en la propia Bruselas. El Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, cuidado con no confundirlos, porque además está el Consejo de Europa, y no nos extrañemos que la ciudadanía tenga dificultades a veces en distinguir, pero son unos organismos que elegimos todos a nivel nacional y que luego se juntan, que tienen evidentemente el mismo grado de responsabilidad y, desde luego, de legitimidad, como la tiene la Comisión y el Parlamento Europeo. Una disquisición sobre la Comisión Europea. Muchos tabloides británicos durante muchos años han atacado a los burocratas grises de Bruselas, a la falta de democracia de Bruselas y de las instituciones comunitarias. Dentro de unas semanas va a empezar el proceso de audiciones o hearings de los candidatos a comisarios ante las comisiones del Parlamento Europeo. En las cuatro últimas ocasiones que eso se ha hecho, varios han sido rechazados, varias de las carteras propuestas han sido modificadas, y varios incluso de los que ostentaban algún tipo de cartera han tenido que subir a un otro tipo de cartera más afín a su currículum y a su preparación. Por tanto, se va a someter dentro de unos días la señora Ursula van der Leyen a un voto de investidura, lógico, en todas nuestras democracias parlamentarias. Pero a todos los candidatos a comisarios, es decir, a ministros, van a ser sometidos a tres horas de grilling de tercer grado, y os aseguro que no es siempre fácil, aquí hay testigos de esos acontecimientos, ¿verdad, Alejandro? En un ejercicio que os invito a descubrir en otras democracias parlamentarias de nuestro continente. ¿Cuántos ministros antes de entrar en el gobierno se someten a los interrogatorios de los parlamentarios y de sus parlamentos nacionales? Y lo digo en relación con los ingleses y los tabloides ingleses, porque probablemente dentro de unos días va a haber un primer ministro británico, nuevo, que será de los cuatro últimos el tercero en no someterse a las urnas. John Major no se sometió a las urnas, su partido desbancó a Margaret Thatcher. Teresa May no se sometió a las urnas, su partido desbancó a David Cameron. Luego convocó elecciones para reforzarse y perdió su apuesta. Y ahora Boris Johnson o Jeremy Hunt no se ha sometido a las urnas. Va a desbancar a Teresa May con la única y exclusiva decisión de su grupo parlamentario y de sus militantes, para que luego nos vengan diciendo que somos poco demócratas y que nos encerramos en despachos donde nadie sabe de lo que hablamos. No hay nada más presente en el streaming que en las reuniones en directo del Parlamento Europeo de partes de los consejos de Europa, de consejos ministeriales europeos o de la Comisión Europea. Eso por hablar de legitimidad y democracia. He dicho antes que, por supuesto, la Unión Europea no es política exterior. Muchos países han dado el paso de desligar el responsable gubernamental de la política europea de lo que es el Ministerio de Exteriores, porque hoy en día no hay prácticamente, desde la energía pasando por el transporte, la investigación, la agricultura, la lucha contra la emergencia, que ya no cambio climático, que no tenga una dimensión internacional. Por tanto, Europa es política interior, interior de 28 de momento Estados miembros. Y las decisiones que tomamos afectan cotidianamente a la vida de todos los ciudadanos europeos. Y eso hay que saberlo y hacerlo saber. Y acontecimientos como estos me parecen fundamentales para que cada uno de vosotros ejerzáis, si lo aceptáis y si lo deseáis, después como multiplicadores, como narradores, como relatores, si cada uno con cinco amigos o diez amigos y familiares cuenta lo que le parece importante de lo que ha ido ahí así. Y algunos de los que os escuchan hacen lo mismo. Esto provoca un fenómeno de bola de nieve imparable que creo que va al interés de absolutamente toda la ciudadanía española primera y ciudadana en general, en todos los ámbitos de la vida socioeconómica, cultural, empresarial y de todo tipo. Por mucho que la opinión pública se haya alejado en los últimos diez, quizás un poco más años, de la construcción europea y que las encuestas de opinión hayan demostrado menos euroentusiasmo, incluso en este país, que era de los más entusiastas con la construcción europea. Hay que recordar que lo que estamos haciendo no es ceder soberanía, sino compartir soberanía para precisamente poder hacer las cosas de manera más eficaz, juntos, que las hacemos a veces aislados. He dado algún ejemplo en relación con hélices, por ejemplo, como he dicho antes. Algunos dicen que eso es lo necesario para llevar adelante la nave comunitaria. Yo prefiero hablar de bicicleta, porque la nave si se para, se irá flotando, pero la bicicleta si no sigues pedaleando, te caes. Así que entre todos vamos a hacer que esta bicicleta continúe avanzando. Por cierto, Jacques Delors, que afortunadamente no ha fallecido, era un gran aficionado del ciclismo. En estos días que ha empezado el Tour de France, solo recordar que siempre contaba que por la mañana primero leía L'Equipe, que es el Marca o el H español, y luego leía Le Monde. Lo cual no impide, como vemos, ser un gran europeísta y hacer progresar las sociedades y la humanidad de su continente. Los últimos 10, 12 años, he dicho, han sido el objeto de lo que se puede llamar una policrisis. Empezó con el rechazo francés y luego neerlandés a un proyecto de constitución europea que dio paso a un patchwork complicado, que es el Tratado de Lisboa, pero que ha permitido avances a nivel de democratización, a nivel de control parlamentario de las decisiones, a nivel de eficacia en la transposición de las legislaciones, por citar algunas de sus características. Inmediatamente después ha habido una ampliación, la del 2004, en la que por razones difícilmente cuestionables de índole político, simbólico, histórico, casi diría que ético y moral, ha hecho que de una vez 10 nuevos países entren en la nueva, en la Unión Europea ampliada. 10 en el 2004, otros 2 en el 2007, y el último, Croacia, hace un par de años, 3, si no recuerdo, o incluso 4. Esas ampliaciones, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, han complicado mucho la construcción europea. Son culturas muy diferentes que han sido sometidas, muchas de ellas a entre 40 y 70 años, de una cultura burocrática de ordeno y mando, no democrática para la mayoría de esos países, y que además la mayoría de esos países pidieron la entrada en la OTAN antes que la entrada en la Unión Europea, lo cual demuestra también cuáles eran sus intereses vitales más directos, y en muchos despachos donde había banderas, se veía la bandera del país, se veía la bandera de la región, en su caso, y se veía la bandera de la OTAN muchísimo más veces que la europea. Por tanto, ha complicado el proceso de decisión, como no, pasar de decidir a 15 a decidir a 25 siempre es complicado, sobre todo con las reglas todavía rigurosas en algunas políticas de la unanimidad. Pero es que además, inmediatamente después de que estábamos intentando digerir nuevos métodos de trabajo y nuevas culturas administrativas y políticas, surgió la crisis económica y financiera que duró 10 años. duró 10 años en Europa, porque una crisis que nació en los Estados Unidos, con las hipotecas basuras y con los Lehman Brothers, fue resuelta en Estados Unidos en 5 años, y en Europa nos ha costado 10. Y aunque las cifras macroeconómicas actuales, desde hace ya algunos meses, nos dicen o nos quieren decir que la crisis ha terminado, la lluvia fina y la distribución de los efectos de unas cifras macroeconómicas positivas no han acabado de llegar aún a la vida cotidiana y a los bolsillos de las familias y de la ciudadanía que tanto ha sufrido de esta crisis económica y monetaria que nos ha costado atajar, porque, como decía, vuelvo a Jacques Delors, tenemos una unión económica y monetaria inacabada. Mientras no creemos un presupuesto del euro, mientras no tengamos una garantía común de fondo de depósitos europeos que pueda servir de caja de compensación, mientras no tengamos, como ha propuesto y sigue en su camino el presidente Sánchez, un gobierno europeo, perdón, un seguro europeo de desempleo, mientras no tengamos facilidades crediticias de acceso flexible para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, pero también de las empresas, de las pymes y de los autónomos, mientras no finalicemos lo que son instrumentos en el fondo federales, no podremos resolver en la mitad de tiempo la próxima crisis que algún día vendrá, porque todo esto, como sabemos, son procesos cíclicos y no tendremos, por tanto, la eficacia que tuvo Estados Unidos en resolver esa crisis en la mitad de tiempo que nosotros. Desde luego, tenemos que hacer un mea culpa, admitir que no gestionamos esa crisis de la mejor manera posible. Hubo muchísimos actores y mayorías que impusieron una austeridad, algunos lo llamaban austericidio, absolutamente demoledor, que otros estamos convencidos que se podría haber gestionado de otra manera con una mezcla, ciertamente, de un rigor necesario, pero también de unas inversiones y de algunos fenómenos o políticas keynesianas, sí, sí, todavía existen, que habrían ayudado con que nuestra clase media, media alta o media baja no hubiera padecido tanto de aquel fenómeno. A ello se añadió más recientemente una crisis de inmigración y refugiados que tampoco la Unión Europea ha sabido atajar todo lo eficazmente que fuera necesario. Ello en parte porque algunos países, olvidándose de los tratados que han firmado y de las obligaciones que ellos conllevan, se permiten hacer expresiones como decir no acojaré a nadie que no sea blanco y católico en mi territorio. Eso es una violación directa del artículo 2 del Tratado de la Unión que habla de no discriminación por razón de sexo, raza, religión y lo demás. Ante ese tipo de actitudes y ante ese tipo también de enfoques renacionalizadores en algunos países al este del continente, ¿por qué no decirlo? En un concepto que se ha venido en llamar el iliberalismo, la Unión Europea ha tenido que activar otro artículo del Tratado, el 7, para intentar que algunos países respetaran el imperio de derecho, la independencia del poder judicial y de los jueces, el imperio de la ley y otros valores constitucionales. Esos países, fundamentalmente, son los que han hecho que hoy en día, la semana que viene, quien sea sometida a la votación como presidenta de la comisión potencialmente, sea Ursula von der Leyen y no Franz Timmermans. Y cuando algunos miembros de un club le hacen pagar a alguien que haya tenido el valor, la claridad de ideas, la valentía y la claridad de expresión y ojo, con todos, también con Rumanía, en donde gobierna un partido que es del mismo color que el de Franz Timmermans, no es que haya atacado a los de centro-derecha y no a los de centro-izquierda. Pues cuando los socios de un club que han firmado unas normas le hacen pagar a quien hace cumplir las normas del club al que pertenece, tenemos un problema. Y por eso ahora mismo se están en todas las capitales comunitarias en Bruselas, en Estrasburgo y en Luxemburgo, contando y recontando los diputados que votarán o no votarán la semana que viene a Ursula von der Leyen, entre otras cosas, que no es ella la culpable de esta situación. Pero que yo sí creo, y esto es a título personal y no en nombre del gobierno, yo sí creo que había una mayoría suficiente como para evitar esta aceptación indirecta de que la violación de algunos artículos del trato incluso tiene su recompensa y su venganza. Bien, el caso es que ahí es donde estamos de momento. Ha sido una situación muy difícil de gestionar, evidentemente. Todos habéis visto que los jefes de Estado y de gobierno han estado 30 horas sin dormir. Algunos hemos caído dormidos en butacas de despachos mientras esperábamos el resultado de sus negociaciones, así que sí que hemos dormido un poco más que ellos. Pero es verdad que había, y me refiero a lo que ha dicho María Andrés hace un rato, es verdad que había al final la convicción, María, a pesar de que efectivamente hace cinco años hubo un pacto entre caballeros inmediatamente entre John Kluge Juncker y Martin Schulz y el Parlamento Europeo que John Kluge Juncker al haber ganado las elecciones tenía que ser el presidente de la Comisión Europea, pero John Kluge Juncker había obtenido el 30%, que por cierto la Spitzenkandidate pero no se presentó a las elecciones en Luxemburgo, todo hay que decirlo. O sea que el fenómeno es perfectible. Pero sí había esta vez una conciencia general de los socialdemócratas y de los liberales que hombre, que 15 años de presidencia de la Comisión por parte del mismo partido y 10 años de presidencia del Consejo por parte del mismo partido y es decir potencialmente 20 y 15 ambas instituciones por parte del mismo partido que había obtenido solo el 24% en las elecciones europeos de hace dos meses empezaba a ser mucho y que era el momento de la alternancia cosa que aceptó la canciller Merkel de la misma manera que ella en sus múltiples gobiernos de coalición cada cinco años mandaba a un comisario de un color político diferente. El problema es que miembros de su propia familia no la siguieron eso también hace pensar. Angela Merkel ya no es jefa de su partido le queda un año y medio como mucho como canciller y muchísima gente ha visto últimamente en público los ataques de temblores que le acechan y por lo tanto lo que para Angela Merkel hace un año un año y medio o dos hubiera sido un puro trámite que es convencer a su propia familia política europea esta vez se ha convertido en un vía crucis fijaos lo cruel que es la política y la poca memoria que tiene. Esto ha creado desconfianza entre el oeste y el este entre el norte y el sur y evidentemente se ha plasmado también estas crisis sucesivas de las que he estado hablando en una desafección de la ciudadanía que como ha dicho creo que María afortunadamente no ha llevado a un parlamento europeo tan extremista como el que hubiéramos podido temer de hecho mientras el grupo liberal era hasta hace unas semanas el cuarto ahora es el tercero y mientras el grupo verde hasta hace unas pocas semanas era el séptimo ahora es el cuarto es decir que en el parlamento europeo los cuatro grupos parlamentarios fundamentales son las cuatro grandes familias políticas más proeuropeas de las últimas décadas lo cual es una buena señal y nos hubiera gustado desde luego al gobierno español que esa aceptación por parte de Angela Merkel y de otros de que era el momento de la alternancia de que constatando que ya no era suficiente una coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas estos cuatro grandes partidos pactaran un programa en el parlamento europeo que se cruzara con la agenda estratégica del consejo europeo y se desarrollara en un programa legislativo de la comisión europea en un sistema que se hubiera parecido muchísimo a lo que es simplemente la vida política y parlamentaria de un gobierno de coalición en cualquier país de Europa o del mundo y sobre todo más entendible para el ciudadano en ese escenario el gobierno sueco había decidido de dar el paso de proponer por primera vez en la historia a un comisario o una comisaria ecologista si hubiera salido el proyecto con Timmermans a la cabeza con lo cual hubiéramos tenido representados a cuatro grandes familias políticas europeas con un programa y con personalidades en los puestos de mando y con un programa hecho en función de lo que se quiere hacer y no en función de lo que de lo quien o quienes son las personalidades que van a ocupar ciertos puestos sin criticarle ni insultarle soy muy muy amigo de su padre pero fijaos y esto es off the record espero fijaos el criterio de selección de personal para presidir el Consejo Europeo Charles Michel primer ministro Belga Saliente que fue elegido hace cuatro años después de más de un año y medio de negociaciones vista la fragmentación del panorama político de su país que fue elegido porque acababa de convertirse en presidente de su partido en dura lucha contra Gigi Reinders que todavía no había hecho suficientes acciones que hubieran molestado a los demás partidos belgas y que por tanto era pues el mínimo denominador común que podía encabezar una coalición heteróclita sin haber ganado en las elecciones entre socialdemócratas verdes liberales e independentistas flamencos cuatro años después vuelve a haber elecciones en Bélgica el resultado es notablemente peor que hace cuatro años los extremos han aumentado por ambas partes y el premio al primer ministro es hacerle presidente del consejo europeo más bien parece la operación saving private private Michelle sacarle de un país hecho unos zorros y compensarle por lo mucho que le han hecho sufrir no tengo ninguna duda porque es una persona con una gran cabeza y muchas buenas ideas que desde esta nueva responsabilidad lo hará magníficamente pero es importante también a veces valorar los motivos que hacen que algunos sean nombrados a algunos puestos bien podría estar hablando horas pero ya llevamos un poco de retraso y no quiero y no quiero exagerar la unión ha tenido y tiene que hacer autocrítica pero también tenemos que acordarnos de todo lo que la unión europea ha hecho bien y que hay que recordar continuamente luchando contra las fake news lo habéis dicho muchos de vosotros y sobre todo hay que prestar atención a las cosas que la unión europea ha hecho muy bien he citadas algunas porque provenían de ideas españolas pero hay otras yo hace 32 años cuando era becario en Bruselas para venir a pasar el fin de semana en España y ver a mi familia tenía que desembolsar 60.000 pesetas de las de entonces hoy viviendo con un poquito de tiempo con 20 euros encuentro un vuelo sin ningún tipo de dificultad y la juventud de hoy en día con Ryanair EasyJet y algunas de estas compañías recorren el territorio europeo por cuatro duros muchos no se dan cuenta quizás no os dais cuenta de lo que era tener que cruzar fronteras hubo un periodista español en su día que salió de España cuando éramos 15 estados miembros con el dinero necesario para viajar y alojarse y un billete de mil pesetas que utilizó únicamente para cambiar de moneda cada vez que llegaba a un país y ese billete de mil que sólo utilizaba para eso volver a Madrid después de 14 pasos fronterizos eran 300 pesetas ¿quién se quedó las 700? Esa es una de las virtudes del euro por ejemplo como dice a menudo el ministro Borrell francamente creéis que la peseta hubiera resistido si no hubiera existido el euro si cuando José Luis Rodríguez Zapatero decide de retirar las tropas españolas de Irak el mundo financiero internacional se hubiera lanzado inspirado por Estados Unidos contra nuestro poder bancario y económico esos son ejemplos más antiguos pero el Erasmus que todos conocéis que se ha duplicado el inicio de facilitar a los jóvenes de 18 años 30.000 este verano de viajar gratis con Euro Rail Inter Rail la elaboración del semestre europeo para coordinar las políticas económicas de los 28 el Tupac el Zixpac esas palabras tan técnicas que intentan atajar o por lo menos anticipar la crisis los inicios de instrumentos precisamente para que no vuelva a dañarnos como lo ha hecho tanto estos últimos años esa crisis económica y monetaria son algunos de los ejemplos que sí que Europa ha hecho bien que no caen del cielo y que cuestan mucho trabajo y el esfuerzo de todos yo tuve la osadía hace un año de decir en una entrevista Spain is back lo dije en inglés el otro día al final del consejo europeo el presidente del gobierno dijo España ha vuelto España ha vuelto con fuerza no me duelen prendas en decir que en los 14 años anteriores al de este gobierno y como veis estoy hablando de gobiernos de dos colores políticos diferentes España ha estado bastante ausente y ha boxeado bastante por debajo de su peso en la Unión Europea ahora estamos recuperando una influencia creciente y una fuerza que además nos están demandando es verdad que nos facilitan ciertas circunstancias esta situación el reino indio se está yendo el gobierno italiano es el que es y su sistema económico y bancario está hecho unos zorros pero como dijo hace un año Jean-Claude Juncker en el primer consejo al que asistió Pedro Sánchez dijo yo estoy encantado dice porque yo tenía a Alemania y a la cancillera Merkel un gran país y un partido proeuropeo de centro derecha de toda la vida tenía un gran país un partido de centro más o menos liberal proeuropeo de toda la vida y tenía al bueno de Antonio Costa un gran país pero un poco menos representando a la familia socialdemócrata europea y dice yo tengo a Pedro Sánchez este joven que por lo menos habla inglés ha estudiado también en Bruselas ha pasado unos años en el Parlamento Europeo o con un enviado especial de la Unión en los Balcanes conoce esto y le gusta un gran país ahora el tercero políticamente por la situación del Reino Unido y de Italia y que representa a la socialdemocracia europea la tercera gran familia tradicionalmente proeuropea de la historia y dijo Jean-Claude Juncker con su clareza lenguarez habitual y dijo si esos tres países y esos tres líderes no se ponen de acuerdo por lo menos en lo esencial esto se irá al carajo que es la traducción más aproximativa de la palabra que dijo en inglés creo y fijaos por donde resulta que un año después en las elecciones europeas la primera delegación del Grupo Popular Europeo es el partido de la señora Merkel la primera delegación del partido de centro que ahora llaman Renew Europe renovar Europa es el partido de Emmanuel Macron y la primera delegación del Grupo Socialista y Demócrata Europeo es el partido de Pedro Sánchez el PSOE así que lo que dijo hace un año Jean-Claude Juncker que así fue premonitorio en cuanto al resultado de las elecciones europeas por lo tanto si hay demanda de España en Europa el resto de Europa quiere que España proponga quiere que España influya quiere que España como hizo durante tantos años pueda mediar escuchar arbitrar muchas veces también ofrecer buenas candidaturas a puestos entre los que los cuatro grandes no se ponían de acuerdo por eso tuvimos entre otras cosas tres presidentes del Parlamento Europeo en menos de 20 años por ello tuvimos a Javier Solana el primer alto representante y secretario general del Consejo de la Historia por eso ahora tenemos a Josep Borrell que si el Parlamento Europeo lo confirma con el resto del equipo será pronto nuestro representante para la política exterior de la Unión Europea y una Unión Europea que tiene que dar ese su asalto cualitativo absolutamente necesario en un escenario en el que el unilateralismo y proteccionismo reciente de nuestro tradicional amigo norteamericano las pretensiones y presiones cada vez más extendidas de Vladimir Putin que no hace otra cosa que intentar recuperar lo que fue la zona de influencia primero del Imperio Zarista y luego de la Unión Soviética y la pujanza de China ya no solamente económica pero también geopolítica y financiera en un proceso que ellos además consideran que es lo normal porque para China el siglo XX fue una anomalía China siempre fue el imperio del medio el imperio del centro los mapas que hemos diseñado los europeos ponen a Europa en el centro pero Europa es un globo no hay centro o como mucho dos polos muchos mapas en China ponen a China en el centro del mundo y por tanto nuestro egocentrismo tiene que dar y está empezando a dar un salto de calidad y una aceleración porque los demás no nos esperan ese triángulo tan importante del que acabo de hablar y por ello es tan fundamental que hayamos acelerado la consecución de acuerdos comerciales multilaterales con México con Japón con la India uno en negociación y en Australia y por fin después de 20 años el más importante con el Mercosur y luego está el Brexit bueno tres años después ni han encontrado la puerta de salida normal ni la de socorro ni la ventana por la que saltar nadie les pidió que se fuera y no se consigue en ir han votado 18 veces en el Parlamento Europeo sobre este tema y ha habido únicamente tres veces en las que se han puesto de acuerdo en algo dos veces por un voto que se han puesto de acuerdo en impedirse a sí mismo ponerse de acuerdo sobre un Brexit duro y otra vez se han puesto de acuerdo para que el Parlamento intentara recuperar el poder frente al gobierno y decidir el proceso del Brexit sin el gobierno pero para desarrollar esa decisión de poder decidir había que proponer y todas las propuestas que han hecho han sido derrotadas también al mismo tiempo todas las encuestas de opinión y eurobarómetros demuestran que en los países más tibios para con la construcción europea Dinamarca Suecia Irlanda y otros han visto incrementar en un 20% el grado de aceptación y el grado de satisfacción de pertenecer a esta gran construcción europea porque después de tres años se ha dado cuenta tanta gente de lo frío que hace ahí fuera por eso es muchísimo más larga y siempre lo ha sido a lo largo de la historia la lista de los que quieren entrar que la de los que algún día pensaron que querían o podían salir fácilmente y encima poniendo condiciones los británicos han inventado los clubes de gentlemen cosa muy machista que está mejorando últimamente no se les ocurriría irse de un club llevándose la vajilla los cuadros o parte de los muebles eso es lo que han pretendido y están pretendiendo hacer todavía con la Unión Europea no nos equivoquemos y la batalla va a ser complicada pero ahí también lo fundamental ha sido ver que los 27 Estados miembros se han mantenido absolutamente unidos coherentes y cohesionados sobre el mantenimiento de lo esencial de todo lo que hemos conseguido juntos de las cuatro libertades y de los valores fundamentales de nuestra construcción europea así que globalmente si valoramos los 65 últimos años 33 la mitad en el caso de España creo que hay muchísimos más motivos si se quiere aplicar un mínimo de objetividad y comprobar las noticias en este mundo de la instantaneidad y desmontar las fake news hay muchos más motivos de satisfacción que de quejas queda muchísimo por hacer por supuesto ahora mismo en España hay un gobierno en funciones esperemos que por poco tiempo depende de mucha gente aplicar el sentido razonable que nos están llamando a clamores a aplicar desde el resto de Europa que no entiende que no entiende la actitud de algunos partidos de nuestro país cuando día sí día también populares liberales y socialdemócratas europeos se sientan acuerdan deciden actúan y ejecutan decisiones no entienden que en este país todavía no ha habido los movimientos razonables suficientes como para dar para darnos una estabilidad y una proyección temporal suficientemente amplia como van a ponernos a trabajar en serio a costa en su caso de tener que debatir mucho más que en el pasado de aquellas mayorías absolutas sentarnos y entender al otro pactar enriquecer el debate y probablemente mejorar las soluciones así que si hay algo en el que todavía Europa tiene algo que enseñarnos es que posiblemente algún día en este país cosa que no hemos hecho tendremos que encontrar la solución para que no sé cuándo y no sé con quién haya un gobierno de coalición que nos permita cerrar definitivamente un capítulo de nuestra historia que demasiadas veces nos recuerda aquello de las dos Españas y que nos pone ante la indignación de la opinión pública en sede parlamentaria en una situación de caínismo bastante lamentable por ello nuestro corazón estaba con Europa antes de entrar sigue estándolo y lo que siempre todo está y tiene que estar cada vez más y aquí hay muchas grandes cabezas son nuestras cabezas nuestras propuestas nuestra capacidad de diálogo y el interés que nunca tenemos que olvidar de nuestra ciudadanía muchas gracias muy bien muchísimas gracias al secretario de Estado ahora a continuación Ignacio Ramos estudiante del máster universitario en investigación histórica de la Universidad de Extremadura va a hacer un breve resumen y trasladarte alguna pregunta buenas tardes se escucha bueno en primer lugar quería darle las gracias señora Guiriano por su intervención también voy a comentar que seré lo más breve posible porque es una hora complicada y bueno principalmente me gustaría destacar tres ideas que se han resaltado en esta en esta ponencia en primer lugar esa precaución que hay que tener siempre a la hora de recibir una información que al igual que la opinión pública puede ser manipulada y que está bastante bueno sigue muy bien la línea de la anterior mesa redonda en segundo lugar también es bastante positivo el recordar conceptos que se han puesto siempre sobre la mesa en este curso sobre el caso de ciudadanía cooperación soberanía y de acuerdo con esa cita que ha dicho que no se cede soberanía sino que se comparte ahora bien solo soberanía se comparten también valores derechos humanos evidentemente y sobre todo retos y expectativas entonces yo las cuestiones que quisiera plantearle son precisamente sobre retos y expectativas que se presentan en los años próximos en primer lugar uno de los quisiera preguntar ¿qué retos y expectativas se plantean con el reciente anuncio de ese tratado de Mercosur que ha habido porque ya sabemos que cualquier tratado no se libra de críticas y por otro lado ¿qué retos y expectativas generan también esa posibilidad de celebrar ese segundo referéndum eso de que se celebre el confirmatorio del Brexit y cómo se realizaría ese segundo referéndum si influiría por ejemplo el resultado obtenido en junio de 2016 o sería un resultado o sería el resultado sería diferente para demostrar porcentajes y demás muchas gracias vamos a hacer un como vamos con el tiempo muy ajustado si tenéis alguna pregunta la trasladamos en este momento y así las puede responder conjuntamente el secretario de Estado si desde la sala tenéis alguna pregunta más ¿quién? vale pues como siempre os levantáis os pido por favor que hagáis directamente la pregunta luego vais a tener la oportunidad de después en la comida de estar con el secretario de Estado y poder reflexionar vale entonces pasamos a la pregunta clara y directa buenas tardes en primer lugar muchísimas gracias por su presencia mi nombre es Beatriz Cozar y soy becaria en la secretaria de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y como tal un tema que me interesa muchísimo es el Brexit sobre todo en relación con Gibraltar mi pregunta es muy concreta ¿cómo cree que debería abordarse la situación de los trabajadores fronterizos españoles en el caso de que efectivamente el acuerdo de retirada no se llegue a aplicar y aún así Reino Unido retire ese deseo que decidió plantear sobre que se aplicase el memorando de entendimiento sobre derechos de los ciudadanos incluso aunque este acuerdo de retirada no llegase a implementarse gracias muchas gracias yo Marco no me resisto a hacerte una pregunta porque sé que eres no solo europeísta convencido sino un gran defensor del Parlamento Europeo y conoces muy bien la situación y la campaña electoral del Parlamento Europeo en la que hemos defendido siempre que ese speech en candidatum tenía que salir adelante y ahora estás en una posición tremendamente complicada como lo estamos todos porque el ciudadano se pregunta bueno nos hemos creído esto del speech en candidatum porque iba a ser la segunda vez hemos votado a una cabeza que finalmente no ha salido la RealPolitik se ha impuesto sin embargo si ha salido en el fondo misma familia política y mismo partido entonces a todo el mundo que no ha seguido en detalle todo esto ¿qué narrativa podemos transmitir que no aleje al ciudadano que no aumente la desconfianza del ciudadano y que no lo haga perder esa confianza en una institución como el Parlamento que ha apostado muy fuerte por un speech en candidatum aunque todos los capítulos no están escritos y falta todavía la aprobación suponiendo que se ratificara el nombramiento de Van der Leyen Muchas gracias bueno pues Marco cuando tú quieras Sí ahora mismo Muchas gracias tendremos que volver a vernos Sin duda tendremos que hacer una sesión un doble Nacio expectativas prioridades retos y por supuesto basados como tú bien has dicho en valores principios y características de nuestra civilización europea que no nos olvidemos nunca que es la que mejor ha conseguido aliar prosperidad económica con libertades públicas civiles y políticas y protección social nunca nos olvidemos de que el modelo europeo no existe en ningún otro lugar del planeta con todos sus defectos y por tanto las perspectivas son las más importantes he hablado la emergencia climática que ya no cambio climático la necesidad que tenemos nosotros vosotros nuestros nietos nuestros hijos y los siguientes tengo aquí una joven sobrina no quiero que herede de un planeta destruido la limpieza del aire a pesar de lo mucho que se están esforzando algunos últimamente en Madrid por combatirlo aquí no son fake news están en las redes sociales unos gráficos absolutamente impresionantes sobre la evolución del aire en Madrid entre unas decisiones y otras en las últimas semanas los invito a verlos y finalizar lo he dicho todo lo que es la unión económica y monetaria que suena a un discurso un poco economicista pero que es dotarse de instrumentos económicos y monetarios que lo que precisamente quieren hacer es proteger al ciudadano en general ante la especulación que nació en este caso en Estados Unidos pero que también existe en Europa por ello estamos hablando de atrasar las transacciones financieras que por fin lo vamos a conseguir y también atrasar las gafas Google, Amazon, Facebook y Apple que hacen ingentes beneficios en territorios en los que no pagan impuestos beneficiándose de su suelo de sus infraestructuras y del trabajo de sus ciudadanos hay un sinfín de prioridades os invito a leer la agenda estratégica de la Unión Europea que está publicada en su website y la contribución española específica sobre lo mismo Mercosur los tratados internacionales hemos tratado 20 años en cerrarlo y por tanto se le ha dado más que una vuelta a la inmensa lista de preguntas dudas y potenciales problemas colaterales que ese tipo de acuerdo puede conllevar hace 10 días o 15 el señor Macron y tres otros países escribieron a Jean-Claude Juncker expresando sus dudas y temores sobre el proyecto que estaba en la mesa al día siguiente Pedro Sánchez Angela Merkel y cinco más escribieron a Jean-Claude Juncker expresando las ventajas el valor añadido y todo lo que podía ser beneficioso para la ciudadanía a ambos lados del charco como decimos del Atlántico de ese tratado que reúne que reúne no solamente en población en cantidad de población sino en parecido porque no hay ningún otro continente o subcontinente que se parezca más a Europa por muchos motivos que América Latina y triunfó la segunda carta el propio Macron y los firmatarios de la primera dijeron bien vamos a firmar el acuerdo y ahora vamos a empezar a explicar y convencer a nuestros agricultores a nuestros empresarios a nuestros exportadores de componentes automovilísticos a nuestros exportadores y productores de carne de trigo de manzanas y de otros productos ¿por qué? perdiendo cinco por ejemplo en algún capítulo de nuestra agricultura podemos ganar ocho en otro ¿por qué perdiendo siete en algún otro podemos ganar doce en otro haciendo un poco lo que decía antes cada uno lo mejor lo más eficaz y lo menos costoso que sabe e intercambiándolo con los demás a lo largo de dos continentes sin trabas impuestos ni frenos artificiales esto es sobre Mercosur segundo referéndum uno de los deportes nacionales y han inventado mucho en el Reino Unido en verdad el fútbol el cricket el tenis y otros son las apuestas los bookmakers los bookies en el Reino Unido hay apuestas sobre cuál será el color del próximo sombrero de la reina en el próximo tea party en Buckingham Palace hay apuestas sobre cuáles van a ser los nombres de los príncipes herederos hay apuestas sobre absolutamente todo y mientras cuando alguien puede contestarle a un encuestador sobre lo que va a votar a las próximas elecciones lo que les da la gana y luego en el silencio de la urna decidir otro voto parece lógico pensar que quien apuesta su dinero va a apostar lo que cree que va a ocurrir porque es su dinero bien pues ahora mismo las apuestas en Londres los bookmakers y desde hace ya varias semanas perdón apuestan por una victoria de Boris Johnson y apuestan por un Brexit duro ante eso todos los demás países nos hemos preparado tenemos planes de contingencia tenemos acuerdos bilaterales tenemos medidas de emergencia hemos previsto por dar un ejemplo la duplicación de las rutas de ferry entre Bilbao Santander y el Reino Unido facilidades en los pasos fronterizos aéreos en aeropuertos quiere decir hay toda una serie de un real decreto de contingencia publicado por supuesto en el BOE que intenta enfrentarse a a todos los problemas que se puedan causar pero no todo es previsible me contaba el otro día el secretario de Estado de Fomento mi buen amigo Pedro Saura después de haber estudiado todas las consecuencias de lo que sería un Brexit que mientras hace 20 años se veía en los viejos billetes de avión el desglose del precio del viaje que era el precio del viaje en sí la tasa sobre el carburante la tasa aeroportuaria y otras tasas hoy en día pagas el precio final y no te preocupas del desglose pero lo hay y resulta que los viajan los 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 turistas no comunitarios que vienen a España en avión pagan 5 euros más por trayecto que los demás es decir 10 euros por vuelo teniendo en cuenta que en España vienen cada año 18 millones de británicos estamos hablando de 180 millones de euros solo por eso y la pregunta es ¿quién los recauda? ¿cómo? ¿dónde? y luego ¿quién los utiliza? ¿y para qué? quiero decir que aunque la preparación y podemos estar tranquilos desde luego en este país ha sido de hecho hecha de manera absolutamente rigurosa van a seguir surgiendo algunas preguntas de este tipo que tendremos que ir resolviendo en caso de Brexit duro por eso lo que estamos nos estamos preparando a ello y el primero al que le oí la idea fue precisamente Josep Borrell que estuvo aquí ayer si hay un Brexit duro que sea un Brexit duro programado que nos dé tiempo para todos preparar aún mejor este Brexit y un segundo referéndum pues dependerá de los británicos es evidente que si Boris Johnson si es el que gana decide convocar elecciones y o un segundo referéndum hombre me parece difícil pensar que el resto de los Estados miembros de la Unión no acepten prorrogar el periodo para que ellos por fin ellos pongan remedio al problema que han creado ellos solitos y les dejemos decidir en su soberanía y libertad Beatriz Gibraltar si no te importa le contestamos la pregunta a Beatriz y María como después vamos a estar juntos la podéis hablar porque como vamos ya con el tiempo me lo he superado y le contestamos si te parece bien la pregunta a Beatriz y luego la de María la podéis debatir vosotros si no te importa lo puedo hacer más breve hay un memorándum firmado entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar que equipara sueldos prestaciones sociales condiciones sanitarias y todas las demás prestaciones sociales entre los trabajadores 8.000 españoles que van a Gibraltar todos los días y los gibraltareños in situ el gobierno británico se ha comprometido a que ese acuerdo con España se mantenga pase lo que pase con el Brexit habrá que ver lo que dirá el próximo gobierno británico y habrá que ver si consideramos que esto es un pacto entre estados y no entre gobiernos que es muy diferente en cuanto a efectos jurídicos en cualquier caso en el caso español tenemos previsto ya fondos de compensación para los trabajadores españoles que en su caso sufrieran dificultades debidas a un Brexit no pactado de la misma manera que en este país hay seguros de desempleo y complementos a las familias y bolsas de todo tipo y la respuesta aunque la puedo debatir con María cuando quiera pero creo que es importante e interesante decirlo a todo el mundo le ha faltado y ha habido un actor muy importante para defenderlo le ha faltado al proceso de Spitzenkandidaten dos cosas una es las listas transnacionales al que se opuso el Partido Popular Europeo que hubieran permitido que el nombre de los Spitzenkandidaten aparecieran en todas las papeletas electorales de su misma familia política en todos los países de Europa es decir que dentro de 10 años si María Andrés se presenta por el Partido de la Libertad Creativa Europea el nombre de María Andrés debería aparecer en todas las papeletas de ese partido de los 28 países no es el caso y no es creíble pensar que en 27 países hubiera mucha gente que sabía que votando al PPE iba a tener a Manfred Weber de presidente de la comisión ni que votando a los socialdemócratas iba a tener a Franz Timmermans de presidente de la comisión desde el punto de vista objetivo y razonable y racional es un argumento pertinente por tanto el proceso creo no ha muerto se puede perfeccionar con un grupo de trabajo del que se está hablando que por cierto parece que se la ha presidido por un europarlamentario Kiefer Hofstadt y eso es uno de los factores de explicación para la ciudadanía el otro factor es que bueno ningún partido ha llegado a más del 23% y el Parlamento Europeo incluso el Parlamento Europeo no ha sido capaz de concitar una mayoría alternativa para decir bueno ha llegado primero el señor Weber pero el señor Timmermans con los liberales y con los vertes suba más votos que el señor Weber acaba de hablar una colega de la Junta de Andalucía hemos visto que en este país se forman gobiernos que no incluyen a la lista más votada por tanto tampoco sería tan sorprendente que otras mayorías en uno de los sitios gobernaran a pesar de lo que no sea en la lista más votada y sobre la lista más votada y quien tiene que gobernar nos veremos otro día muy bien pues muchísimas gracias terminamos la ponencia con un aplauso para el secretario de Estado gracias 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 gracias